La gente siempre estuvo diciendo que no era deudor cuando existe una denuncia por esa razón. Araceli Arámbula ha estado en los titulares del mundo por ahora rumorearse que no quiere aceptar el dinero que Luis Miguel envió por manutención para sus hijos, simplemente porque no le da la gana. Tal vez tu hijo ha depositado casi un millón cuatrocientos mil dólares y que Araceli Arámbula no los recoge porque no quiere. A lo que ella aclaró que no es tan sencillo como las personas piensan y que todo es un proceso, aunque esto no se definió con peras y manzanas. Estas declaraciones forman parte de una entrevista telefónica para un programa de Telecinco España, en donde le hicieron unas preguntas que empezaron a enchilar notablemente a la actriz. La primera de ellas. ¿Por qué tarda tanto tiempo en poner esa denuncia como se ha comentado que han pasado cuatro años? A lo que ella respondió que no se han tardado cuatro, sino 15 años para obtener solución al desinterés por hacerse cargo económicamente al padre de sus hijos. Por tener consideración, porque creen que lo principal es el bienestar de mis hijos. Y la siguiente pregunta. ¿Por qué apenas está actuando con la demanda? O para aprovecharse ella o para hacer daño. A lo que ella termina aclarando que esta es la tercera vez que lo hace porque sus manejadores terminan por evaporarse y no hay forma de hallarlos. Y aquí empiezan a ponerse las cartas sobre la mesa. Primero hace menos la sorprendente suma de dinero que Luis Miguel ha desembolsado. Por supuesto, es una gran cantidad porque imagínense todo lo que debía. Y aparte, esa cantidad es solamente un fin de comiso. Un fin de comiso que es para los estudios de mis hijos cuando estén en la universidad. Como quien dice, solo es para los estudios a futuro. De lo demás me encargué yo. Y la queso. Y la chule empezó a frontear después de escuchar que los de Luismi decían que ella no le dejaba al sol ver a sus hijos. Pero en ningún momento se le ha negado. Las puertas siempre han estado abiertas, las puertas de la casa de mis hijos, la casa que yo compré. Y fue en la cara, dejando en claro que el lugar donde sus retoños viven lo compró ella. Donde las monedas que acaba de dar por pensión no es contrincante para eso. Y todo lo que tienen mis hijos es porque yo se lo he dado. Por si no fuera suficiente, un hogar donde desarrollarse plenamente nos aclara que también tiene otra casa de esparcimiento exclusivamente para sus hijos. Y la casa de Acapulco que también es una propiedad que yo les compré a mis hijos con mi trabajo. Y por si realmente el sol de México no quisiese hacerse cargo de nada, ella nos dejó claro. No se trata de lo económico porque a mis hijos no les falta nada. Mis hijos incluso viajan en avión privado desde hace dos años. Nada de vuelos comerciales. Los hijos de la chule viajan en first class y sin tener que ser cantantes. Y cerró el abanico de lujos que sus hijos disfrutan sin el dinero del intérprete de la incondicional. Comentando que la única razón por la que ella realiza esta demanda es para exigir un derecho que cualquier persona debe exigir. Simplemente es una cuestión que es un derecho que tiene un derecho propio. ¡Gracias!